Buenas noches Hermosillo y ese grito de las mujeres No se escucha el grito de las mujeres Eso Y ese grito de las tóxicas Claro que si, arriba Hermosillo Sonora Acá me están informando un áltima negro Que se está absorbando por acá la entrada un áltima negro Que se está absorbando la entrada por favor si son tan amables a moverlo Un saludo para David Viñuela Al viejo Mami, saludo A mi compa Dani Dani Carpio Comprenle una rosa mi niño Y porque nosotros nunca venimos Sonos, ustedes ya lo saben Se llama el pisonero Y eso dice que cura ¡Manigüero! 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 ¡Vale Brian! ¡No! ¡Puchundo! ¡Atenesendo! ¡Arriba el showy! ¡Vale Brian! ¡Manigüero! ¡A ver mi gente! Por acá me están informando Un Antima Negro está estorbando Por acá se lo va a llevar la grúa Si no se ponen... Gracias.